A la bella noche, amigo de ayer, nace Jesucristo, redentor del cielo. A la bella noche, amigo de ayer, nace Jesucristo, redentor del cielo. A la bella noche, amigo de ayer, nace Jesucristo, redentor del cielo. A la bella noche, grande yo cantaba, Dios su voz de Sia, carixtor del cielo. A la bella noche, grande yo cantaba, Dios su voz de Sia, carixtor del cielo. Dios su voz de Sia, carixtor del cielo.